Ya ves, el día no amanece Polaco Goyeneche, cántame un tango más Ya ves, la noche se hace larga Tu vida tiene un karma cantar, siempre cantar Tu voz, que al tango le emociona Diciendo el punto y coma, que nadie le cae Hola, buenas tardes, mi nombre es Luis Helada, jefe y ejecutivo de la Pizzería Madri. En esta oportunidad les voy a contar un poco de la historia acerca de la Pizzería Madri. Bueno, desde hace por los años 70, una pareja de recién casados vinieron a pasar su luna de miel en nuestro país, en la cual quedaron maravillados por nuestro Perú. Años más tarde decidieron comprar una casa de Miraflores, en la cual montaron un negocio familiar. En este caso una pizzería. Bueno, este es un restaurante peruano, ítalo, argentino. Por la parte argentina tenemos las empanadas fritas, que son clásicas argentinas. Tenemos por lo peruano que es el lomo saltado, el ají de gallina. Tenemos por lo italiano las pizzas, la milanesa, que es una clásica italiana. Por eso tenemos, por decirlo así, la trifusión. Tenemos por la parte italiana, la milanesa, la pizza. Por la parte argentina tenemos las empanadas fritas. Y por la parte peruana tenemos el lomo saltado, el ají de gallina. Nuestro área de atención es de martes a domingo, de 12 del mediodía a 12 de la noche. Estamos ubicados en Miraflores, sitio turístico por excelencia, en la avenida del ejército 182. La página web es www.pastasmavery.com O también nos pueden encontrar en Facebook, que es Pichería Magri. Y el teléfono para delivery es 441-3134. La atención es de martes a domingo. Y los días martes pueden venir a disfrutar de una rica comida, acompañada de una buena música en vivo. También nos pueden visitar en nuestra página web, en Facebook. Nosotros acá estaremos encantados de atendernos. Gracias por felicitarme. Debajo de tu almohada, un verso te dejó. Gracias. 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 Gracias.